A Manuel Moreno Molina, escritor del libro La lié parda en Internet. Manuel, Arrachaldeón, muy buenas tardes. Cuéntanos, La lié parda en Internet... Arrachaldeón, muy... Es un libro en el que cuentas anécdotas de gente que la ha pifiado, por decirlo bien, en Internet. Cuéntanos qué anécdotas son las más contundentes y bonitas. Pues sí, ahí en el libro se recogen más de 100 anécdotas de miles que estuve recopilando y hay anécdotas desde la de Grisbal, que habéis comentado, a otras muy importantes, como la de la presentadora Paula Vázquez, que tuiteó un parte médico en el que se veía su número de teléfono móvil, por ejemplo, o algunas otras curiosas de empresas, de políticos, de personas también anónimas que todos metemos la pata en las redes sociales. Cuéntanos algún ejemplo más. Vale, pues además, por ejemplo, Sergio Ramos es también una persona que mete la pata a menudo en las redes sociales y una vez se publicó un tuit en el que aseguraba que iba a jugar de medio retrasado, sin darse cuenta de ese juego de palabras que muchos tuiteros sí que se dieron cuenta, por ejemplo. Creo recordar que Sergio Ramos otra vez felicitó a un equipo que había ganado dos años antes, me parece, ¿no? También, o sea, estaba viendo una repetición del teléfono. Sí, estaba... Muy fino, Ramos, con el Twitter, ¿eh? Sí, justo, justo. Se estaba viendo justo un partido en el que se estaba... Era la selección femenina de Water Polo, lo estaban retransmitiendo por televisión y él dio ánimos a través de Twitter para que las chicas ganaran. Lo que pasa es que, como bien decías, era un partido que se había producido 20 días antes y las chicas efectivamente habían ganado. ¿Qué crees que será lo próximo de Ramos? ¿Chanquete ha muerto, por ejemplo? Bueno, yo ya no sé, yo creo que si yo fuera él ya lo que haría es que haría alguno pues un poco pactado, ¿no? Casi, casi un montaje para que hablen, por lo menos que hablen de mí y me aprovechen, ¿no?, de ese ruido que se genera en las redes sociales. Porque al final este ruido también es importante para los famosos, ¿no? O sea, se hable bien o se hable mal, que se hable es importante para ellos, ¿no? Bueno, lo importante es, sobre todo, cuando uno mete la pata en las redes sociales, pues intentar sacarla de la mejor manera posible y hay veces que incluso se le puede sacar partido, pues si reaccionamos de una manera en la que lo hagamos con sentido del humor y, sobre todo, no perdamos los papeles, no perdamos la templanza y no lleguemos, quizá, pues incluso al insulto. Que algún famoso incluso ha llegado a insultar a tuiteros pues que le estaban diciendo que había metido la pata en las redes sociales. Bueno, el caso de Casillas, ¿no? ¿No le pasó que insultó a uno porque él también había insultado a su hijo? Quiero decir, ¿el insulto no está permitido si te insultan previamente? No lo sé, pregunto. Bueno, en el caso de Casillas, además, bueno, es que se estaban metiendo con su hijo. Es un tema muy sensible que ahí es normal perder los papeles, ¿no? Pero no es solo el único famoso que le ha pasado esto. Le pasó, por ejemplo, al presentador Jordi González que cuando le dijeron que él estaba haciendo telebasura en Telecinco, en la otra cadena, pues él respondió que telebasura, pues igual, tu puta madre guapa. Le dijo una tuitera y luego tuvo que pedir disculpas porque al final se dejó llevar por el calentón del momento. Ajá. Al final, las redes sociales son un ámbito donde todo el mundo mete la pata. Lo decías tú. ¿También, Anónimo, recoges en tu libro? ¿Gente anónima que mete la pata o empresas? ¿Qué me has dicho antes? También, también, lo metemos la pata a todos. Y es que al final, John, nos pasamos de media una hora y 52 minutos al día conectados a las redes sociales de alguna u otra manera. Con lo cual, si pasamos casi el 15% del tiempo que estamos despiertos, conectados, es que es imposible no meter la pata. Y le ha pasado a muchas personas también anónimas que pensando incluso que, bueno, lo que voy a publicar en las redes sociales solo lo ven los 30 seguidores que yo tengo, esto no va a pasar nada, no voy a tener ningún problema. No, tenemos que pensar, cuando tuiteemos, que nos pueden llegar a ver los 300 millones de usuarios que tiene una red como Twitter. Porque al final, si alguien nos retuitea muy influyente, pues nuestro mensaje se puede hacer viral. Perfecto, Manuel. Oye, ha sido un placer tenerte. Enhorabuena por tu libro y no la líes parda. ¿De acuerdo? Un abrazo. Nada, lo trataremos. Gracias.